El proceso de una campaña política es el resultado de muchas variables. Cuando también se pierde una elección, no solamente se analiza al candidato, sino también se analiza al gobierno que está en funciones. Y yo he dicho que en parte la actuación de un gobierno es el resultado también de un proceso electoral. Es una variable más. No quiero quitarle absolutamente ni el mérito, ni al candidato alcalde, ni al candidato, por supuesto, o candidatos a diputados.